Dos objetos voladores no identificados fueron captados la madrugada del 27 de febrero sobre el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. No es la primera vez que estos misteriosos objetos sobrevuelan el aeropuerto. ¿Por qué? A continuación tratamos de explicarlo. Ahí están las dos cosas. Mira, ven. Quiere varias luces. El aeropuerto internacional Jorge Chávez, situado en la ciudad de El Callao, es el principal terminal aéreo del Perú, pues concentra la mayoría de vuelos del país con más de 22 millones de pasajeros al año. El 7 de febrero de 2017 tuvo que ser cerrado al tráfico aéreo por la presencia de un OVNI. Y ahora ha vuelto a suceder. Un reporte oficial de la torre de control del aeropuerto, realizado por el personal de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, confirma el avistamiento de dos OVNIs por espacio de casi una hora sobre la pista 33 del aeropuerto de Lima a Callao. Todo empezó a la 1.30 horas de la madrugada, hora local, cuando la torre de control del aeropuerto se percata de la presencia de dos objetos luminosos sobre la pista con el consiguiente peligro para las aeronaves y los pasajeros. El operador de la torre informa a un avión Airbus 320 de la compañía LAN Perú, que estaba efectuando el rodaje hasta la pista 15, y al llegar al punto de espera, confirma la presencia de dos potentes luces en el cielo. También un avión de la compañía LATAM, que iba a despegar rumbo a Quito, informa tenerlos a la vista. No se trata de drones, era algo mucho mayor y más esquivo, pues los objetos fueron detectados por el radar a 9.000 pies de altitud en el radial 274, por lo que el operador, Reinaldo Bravo, decide dar parte a la Fuerza Aérea del Perú. Los escépticos han sugerido que lo que inmortalizó esta fotografía son en realidad los reflejos de los focos que iluminan el aeropuerto. Nada de eso. Ni presentan el mismo ángulo ni tienen la misma forma. Además, ni los controladores estaban borrachos, ni las tripulaciones de los aviones sufrían alucinaciones. Y lo que es más importante, el radar no capta fantasmas. De acuerdo al reporte del Ministerio de Defensa, al que hemos podido tener acceso, los objetos pudieron ser visualizados en la pantalla del Sistema de Supervisión y Control Aéreo y verificado a través del mensaje de reporte de Accidentes e Incidentes de Corpac, que es la institución encargada de la operación en el aeropuerto. Ignoramos si este informe supondrá la apertura de una investigación oficial por parte de la Fuerza Aérea Peruana o supuso el scramble de cazas la madrugada de ese miércoles. Pero, en cualquier caso, demuestra que la presencia de objetos no identificados sobre infraestructuras sensibles, como pueden ser los aeropuertos, constituyen un peligro tanto para las aeronaves como para los pasajeros que viajan en ellas. ¿Ha llegado el momento de pedir responsabilidades o no? Si te ha gustado el vídeo, haz like y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!